¡Hola! Bienvenidas a mi canal. Como ya estamos a principios del mes de agosto, pues el video obligado de cada inicio de mes es el de favoritos del mes anterior. Es decir que en este caso les voy a hablar de mis productos favoritos del mes de julio. Y voy a comenzar por base de maquillaje. Cada vez que subí fotos al Instagram usando estas dos bases que les voy a enseñar, recibí muchísimos comentarios y muy buenos. Y es que estuve mezclando la Fit Me de Maybelline con la infalible de L'Oréal. Las estuve mezclando porque esta me encanta pero siento que me queda un poquitito oscura y la verdad es que cuando traigo el cabello recogido, cuando lo traigo suelto no se nota tanto, pero cuando lo tengo recogido se nota muchísimo. Entonces, como hace mucho calor en Monterrey, por lo general estos días lo he traído recogido y me he visto obligada a mezclarlo con una base más clara, pero esta base con la que la mezclé la infalible también me encanta. Así es que juntas creo que hacen un trabajo perfecto porque esta deja un acabado jugosón, pero no así brilloso, te la bañaste. Y este por su parte es súper, súper, súper mate. Así es que juntas para mí son como la mezcla más que perfecta en cuanto a bases y en este último mes estuve enamorada de esta mezcla que me vino bien combinar los acabados pero también los tonos. Este mes muchas cosas de Elf estuvieron entre mis favoritas, pero pues yo no tengo la culpa que hagan tan buenos productos y estén tan baratos. Este dúo de bronceador, no, no es iluminador, bronceador y rubor, lo usé muchísimo. Cuando recién me llegó no lo pelé mucho porque, no sé, no me llamó tanto la atención, se me hizo como, no sé, nada del otro mundo, pero en cuanto los empecé a probar dije, Dios mío, este bronceador tiene un subtono precioso. Se los voy a acercar a la cámara. El bronceador, si se fijan, no es tan naranja, no es tampoco súper gris, súper frío, pero no es naranjoso, así que digas tú, híjole, voy a batallar para difuminarlo. Tiene un tono súper, pero súper bonito y creo que para pieles blancas a perladas claras se van a enamorar de este si lo prueban porque es muy fácil de difuminar. Ahorita no lo traigo puesto porque acabo de grabar un video de un rostro súper radiante y así, así es que no llevé bronceador como tal, pero lo he estado usando, pero de todos los días porque se ve súper, pero súper natural, es cremosito, se difumina perfecto y creo que es un producto muy, pero muy bueno. El rubor también me gusta mucho, pero a diferencia del bronceador, por ejemplo, este bronceador se me hace que el tono está bien fácil de difuminar para pieles claras y por, a diferencia del rubor, que se me hace que está muy oscuro para pieles claras. Me gustan mucho los dos, pero yo siento que si yo, por ejemplo, hubiera diseñado este estuche, le hubiera puesto un rubor más clarito que fuera súper amigable para quienes le sirviera este bronceador, no sé si me explico. Y aunque me la enviaron con esta brocha para hacer contorneado, la verdad es que esta brocha está súper gigante para hacer contorneado, les voy a enseñar cuál uso yo. Yo uso esta de aquí que es súper delgadita en comparación a lo que mandaron, pero esta la he estado usando un chorro para cuando acabo de perfilar, ponerme el iluminador y el rubor, al final como que me difumino todo lo que puse con la brocha, no quiere decir que los mezcle completamente, pero para que no se noten tanto los cortes de bronceador, iluminador, rubor, esta me ha servido muchísimo para difuminarlo y me deja un acabado súper bonito. Es una de las brochas yo creo que más suaves que he probado en mi vida, como les digo, no la uso para lo que fue diseñada, pero la usé todo el mes para difuminar. Mi iluminador de este mes definitivamente ha sido este de la marca Mi Mi Mi, no sé si en toda la república lo vendan, pero en el HIV de aquí de Monterrey está este, no es nada caro, creo que cuesta como 100 pesos y viene en una presentación como si fuera smart de uñas más o menos y este a veces lo aplico solo, pero por lo general lo combino con la base cuando quiero que me quede un acabado como muy iluminado y me gusta muchísimo, dura puesto y además es muy suave, para las que no quieren verse como esas bolas de discoteca, este les va a gustar mucho porque es un iluminador muy pero muy suavecito, si no estás tan familiarizada con eso de andar brillante te va a gustar muchísimo. Y mi lipstick del mes que también me estuvieron preguntando en Instagram qué lipstick te haya puesto es este que llevo el día de hoy, es de la marca ELF, es de los lipsticks mate, viene en un formato como de delineador no jumbo pero sí mucho más grueso de lo normal. Es un mate súper cremoso lo cual quiere decir que es muy pero muy cómodo de llevar porque no vas a sentir los labios partidos ni exageradamente secos. Luego a mí me pasa la verdad que con los que son súper pero súper mates después de un rato se me caen como de aquí del centro de los labios y se ve como seco pero raro, mala onda. Eso no me pasa con este y luego que me entero porque uno de ustedes me puso en un comentario de un video que lo usé que tiene un sacapuntas, yo no sabía pero esta tapita como de color se retira entonces cuando el lápiz pierde la forma como picudita, le sacas punta y te queda otra vez súper pero súper finito como cuando lo compraste. Este tipo de colores que son como que con algo de coral pero muy bajitos, yo siento que en el verano se ven súper pero súper bonitos así es que este color se los recomiendo muchísimo. El acabado, la duración del lipstick es buena, no puedo decir que es un labial de larga duración porque definitivamente si comes o si tomas algo lo vas a tener que reaplicar, no es como los que secan mate súper seco pero pues es el sacrificio a cambio de que sea un mate cómodo. Si me explico, cuando el mate es súper seco si te dura muchas horas pero es incómodo, como les menciono se cuartea, se cae de unas partes y de otras no y cuando el mate es muy cómodo pues lo único es que vas a tener que estarlo reaplicando con frecuencia en el transcurso del día porque más que mate digamos que no tiene brillo pero es cremoso. Y esos fueron mis favoritos del mes de julio, como siempre ya saben que me encanta leer cuáles fueron sus favoritos, déjenme en los comentarios de este vídeo qué producto han estado reutilizando porque de esa manera también compartimos información valiosa entre nosotras sobre qué productos son buenos, cuéntenme si es de alguna base de la que me van a hablar, díganme más o menos cómo es el clima donde ustedes viven para que quienes lo lean y yo también podamos darnos una idea de qué tipo de base les ha funcionado en cierto clima y demás, bueno a mí me encanta el sismo reo así es que si me quieren comentar de todo yo feliz leo sus comentarios y también los comento. Que tengan un excelente día y nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes aquí otra vez en mi canal. Bye!